Música 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 Pant de verga ahorita en parte si, en parte no en parte porque es el fuego muerto en parte porque acabo de escuchar dispara, dispara de aquí, donde estoy va a salir a ver nadie, CJ está en frente, CJ move it, CJ move it está en frente de la house GG hombre, güey, la pinche acá no entiendo cómo la controla el nueve este, no, o sea pienso que debía haberle hecho a Ciro arriba como lo hacen los perros cuando lo atropean igualito ya te vi hey vegetta hey, what's up no lo veo, ahí lo vi falta uno, falta uno yolo uno está arriba uno está arriba uno está arriba uno está arriba sin casco, güey, arriba ahí está ahí está ah, es una chica la pistola entra sí, suena mucho a las armas de verdad chaval hey, hey motherfucker ay, yo no sabía que el mono va dejando ¡bueno, bueno, 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 bueno! Pero me apuntó a mi tío Eeeeh, hostia chaval Este 1v1 era mío, bueno, bueno, bueno A ver, en carrera Bueno, 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 la calcita en mi rex Ya lo mataron los de atrás Bueno, bueno No olvides que si el video te esta gustando Darle like, comentar, compartir y suscribirte Y chau chau Casco a mi xd Ah, dentro también a la derecha Ahí viene otro team Se murió desangrado Ah, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, aquí está el güey O se murió desangrado ese güey del carro, ¿sí, no? No, no, no mataron Es que, es que me marco puntos, güey, por eso Es que me marco puntos, güey, por eso ¿Quieres una pasta de dientes también? A ver ¿Quieres una pasta de dientes también? Bueno, 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 sis ¿Eh? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ahí viene un carro Ahí viene un carro What the fuck? Ya se murió, güey Bueno, bueno, eso se le hace así ¿Qué? ¿Qué? Esa madre no se la dejas apretada y mata, güey Lo normal se le hace así ¿Estás bien, bro? ¿Qué? No, 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 no Hoy aprenderemos a usar el aire A la preta de esta Enra Enra 3 patrullas 3 patrullas 4 patrullas 4 patrullas 5 patrullas 5 patrullas 5 patrullas